Iñaki Urdangarín disfruta ya a esta hora de su primer permiso penitenciario. Marino Holgado, cuatro días estará en libertad. Cuatro días que comenzarán a contar desde el momento en que salga por esta puerta, la del hogar Don Orione en Pozuelo de Alarcón. Urdangarín está ahora mismo aquí dentro, como cada martes y cada jueves, desde que hace tres meses comenzará una labor de voluntariado en esta asociación. Previsiblemente estará de aquí antes de las cuatro y entonces sí comenzará a contar ese primer permiso penitenciario. Ellos serán cuatro días en libertad después de año y medio encarcelado. Ahí tienen a Iñaki Urdangarín esta mañana acudiendo al centro Don Orione en Pozuelo, en Madrid. Lleva ya tres meses haciendo ese voluntariado. Urdangarín cumple condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso NOS. Al salir de ahí ha empezado ya a disfrutar de su primer permiso penitenciario. Marino Holgado, ¿ha hablado hoy Urdangarín con los medios cuando ha salido del centro? No, Urdangarín hoy al llegar aquí al centro Don Orione tan solo nos ha dirigido el buenos días habitual y no ha querido responder así hoy para leer a un día algo especial, pero seguro que sí que lo es porque va a ser la primera vez que duerma fuera de la cárcel después de año y medio encarcelado. El permiso comenzará a contar en el momento en que salga de aquí del hogar Don Orione. Él pidió siete días de permiso y le han concedido cuatro. La próxima revisión de su situación carcelaria será en el próximo mes de enero, cuando se decida si puede acceder ya a un régimen de semilibertad. A un tercer grado de momento estará en libertad ahora mismo y tendrá que volver a prisión el próximo sábado, día 28, el Día de los Inocentes. Han sido sus únicas palabras en el día en que Iñaki Urdangarín comenzará a disfrutar su primer permiso penitenciario. Ha acudido, como cada martes y cada jueves, al Centro de Personas con Discapacidad Intelectual en el que realiza un voluntariado desde el pasado mes de septiembre. Pero hoy terminará el día con su familia. Será la primera vez en año y medio. Urdangarín entró en prisión en junio de 2018 con una condena de cinco años y diez meses por delitos de corrupción. Es el único preso del pequeño módulo de hombres de la cárcel de Brieva, en Ávila, destinada a mujeres. Pasa el día leyendo, haciendo deporte y viendo televisión. Su único contacto es con los funcionarios y con las visitas de sus familiares. Esta soledad fue uno de los motivos por los que el juez aceptó, tras un año y tres meses encarcelado, su petición de salir dos días a la semana para realizar un voluntariado. No ha faltado un solo día. Ahora tiene derecho a 36 días de permiso al año. Está en segundo grado penitenciario, el más habitual. Una situación que se revisará en enero. En ese momento, Urdangarín podría obtener el tercer grado que permite diferentes situaciones de semilibertad. De momento disfrutará de su primer permiso durante cuatro días.